Hola queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a Andra en tu cocina. Hoy preparé este video para ustedes, es un video informativo en donde les enseño los diferentes tipos de harina. Todos me preguntan, ¿qué harina usas Andra para todas tus recetas? Bueno, en este video te voy a explicar los diferentes tipos de harina, para qué sirve cada una, cuál es mejor para hacer panes, cuál es mejor para hacer tortas, bizcochuelos, pasteles. Así que bueno, espero que te quedes acá, te voy a llevar al supermercado. Este video lo grabé en un viaje que estuve en Florida, me fui al supermercado de allá y fui filmando los diferentes tipos de harina para que pueda explicarte en este video cuál se usa para qué cosa. Espero que este video te sirva de mucha utilidad y que puedas poner en práctica estas cosas que te voy a estar enseñando hoy. Y si viniste acá de casualidad, te invito a que te suscribas hoy mismo, suscríbete al canal de Andra en tu cocina, donde podés aprender a hacer recetas fáciles, panes, pastas, de todo riquísimo. Así que suscríbete hoy mismo, me podés dejar un like si te gustó este video y déjame un comentario abajo. También te comento que abajo, en el primer comentario, vas a encontrar algunas sugerencias de productos que fui nombrando en este video que podés comprar en Amazon. Así que ahí tenés los enlaces, podés hacer clic y comprar si es que te interesa comprar alguno de ellos. Bueno, vamos a comenzar con este video. En Argentina y en otros países, conseguimos harina 3 ceros, harina 4 ceros. Acá en Estados Unidos no, tenemos simplemente la harina de todo uso, que es la que se usa para casi todo. La harina 3 ceros es menos refinada, tiene más contenido de gluten y se usa para preparar panes y masas más fuertes. El contenido de proteína de esta harina 3 ceros es de más o menos 5 gramos. La harina 4 ceros, en cambio, es la que se usa en la repostería. Es para preparar pasteles, para preparar masas más delicadas. Es más blanca y refinada. Y tiene menos contenido de gluten. Cuanto más proteína tiene la harina, va a necesitar de más agua. Cuanto más proteína tiene, aporta más estructura a la masa. Cuanto menos proteína tiene, es mejor para preparar pasteles, bizcochuelos. Menos proteína, más esponjoso. Dentro de las harinas blancas, encontramos la harina que acá tiene un proceso químico, un acelerado para blanquear y le ponen un blanqueador. Acá te dejo una foto de una harina que tiene blanqueador, para que vos veas. Tienes la otra opción, que es sin blanquear. Es una harina que se blanqueó naturalmente. No le pusieron ningún químico, sino se blanqueó con el paso del tiempo. La harina es la encargada de construir la estructura de lo que preparemos. Cuando la proteína de la harina se hidrata, se forma el gluten. Y el gluten se pone más elástico a medida que trabajamos la masa. La harina para pasteles, tiene un contenido más bajo de proteína, tiene un grano más fino y es para lograr pasteles bien suavecitos y livianos. Dentro de las harinas blancas, tenemos harina de todo uso y también tenemos la harina leudante. La harina leudante es la misma harina blanca que le agregaron polvo para hornear. Puede ser polvo para hornear, le ponen un poco de sal y también le ponen bicarbonato de sodio. Esos son leudantes que se pueden utilizar para convertir la harina común en harina leudante. Si no tenés harina leudante y necesitas harina leudante para preparar tu receta, agarras cada 250 gramos de harina, le agregas una cucharadita de polvo para hornear. En un momentito, convertiste una harina común en una harina leudante. La diferencia entre la harina blanca y la harina integral es que, acá te dejo el dibujito del grano de trigo, la harina blanca solamente utiliza el centro del grano, no tiene fibra, no tiene ningún beneficio para la salud prácticamente la harina blanca y como te dije, muelen el centro del grano de trigo y es más blanca y refinada. Por otro lado, tenemos también la harina integral versus la harina de salvado. La harina integral utiliza el grano entero, se muele y utiliza todo el grano. Entonces tiene muchísimas propiedades, mucha fibra, es más saludable. Siempre tenés que buscar que la harina sea 100% integral. La harina de salvado lo que está utilizando es la cáscara del grano solamente. Entonces muele solo la cáscara del grano y bueno, pero igual también tiene mucha fibra. Es positivo, es mejor. Claro, estas dos harinas, la harina integral y la harina de salvado, son más saludables que la harina blanca que no aporta absolutamente nada. Y bueno, dentro de todas las harinas, blanca, de salvado, integral, si se puede consumir orgánico, siempre es recomendable. Bueno, y dentro de los leudantes tenemos la levadura de cerveza, que es la levadura que la podés conseguir en un cuadradito, acá te voy a dejar una foto, en un cuadradito que viene fresca, también la podés conseguir seca. Esta es la levadura que yo más utilizo para mis panes, mis pizzas. ¿Por qué utilizo esta y no la fresca? Esta es mucho más fácil de conservarla, dura mucho más tiempo que la fresca. La fresca te recomiendo que compres antes de usarla, porque si no se pone fea muy pronto. Así que esta la podés tener en la heladera, dura meses. No es esta marca, sino cualquiera que sea seca. Son bárbaras para hacer panes, pizzas, etc. Todo lo que necesite. Levadura. Para lo que es pasteles, tortas, budines, siempre que necesites, podés usar, si la receta lleva harina leudante, y no tenés, podés utilizar polvo para hornear, como te dije anteriormente, las medidas con una cucharadita, dos cucharaditas, por lo general estás bien. Este es el polvo para hornear. Y en algunas recetas también te requiere que le pongas bicarbonato de sodio, que es este. Este también es el mismo que se utiliza para limpiar, o para sacar los olores de la nevera, etc. Esa es básicamente la información de los diferentes tipos de harina. Estas son las harinas con gluten. También tenés diferentes opciones de harina sin gluten. Acá te voy a mostrar un pantallazo de cuando fui al supermercado. Hay una que la vas a ver esta. Vendría a ser como un sustituto de la harina común, que la podés usar prácticamente para todo. Yo preparé con esta harina, la King Arthur sin gluten, una receta, la masa de empanada sin gluten. Simplemente hice la misma receta que tenía, con gluten. Las mismas cantidades, todo exacto, con la harina sin gluten. Y la verdad que quedó muy ricas las empanaditas. No es lo mismo, por supuesto, pero muy ricas quedaron. Así que te voy a dejar acá los dos enlaces para que puedas ver las dos recetas de masa de empanadas. Y bueno, para finalizar con este video, acá te estoy mostrando las harinas que yo usualmente tengo en mi cocina. Esta es mi favorita. Esta es la que uso para casi todo, te diría. Esta harina va perfecta para preparar panes, pizzas también. Bien, aunque para hacer pizzas conseguí esta harina por casualidad en el supermercado. Cuando iba a buscar esta, encontré esta que es para hacer pizza. Es especial para hacer pizzas. No trae ningún tipo de levadura, o sea que también le tendrías que agregar la levadura, pero en vez de usar esta, utilizo esta si es que la consigo. Si no, siempre uso esta. Estas dos son las opciones gluten free, sin gluten, opciones que uso para hacer panes sin gluten. De paso, te dejo acá el enlace para que puedas ver la receta del pan sin gluten, pan saborizado, que es delicioso. Utilicé esta combinación, que es harina de almendras junto con harina de coco. Riquísima. Si sos celíaco, si necesitas opciones más saludables, si no quieres utilizar harinas de trigo, entonces te invito a que mires la receta del pan saborizado sin gluten, que la puedes preparar con la combinación de estas dos harinas. Y esta última que tengo acá, se utiliza para preparaciones como pasteles, como ves acá en la foto. Esta también viene de todo uso, que el paquete es rojo. Esa también es muy buena. Esa es la marca que elijo yo, no porque me paguen como comercial, ni nada, ni propaganda. Simplemente no le estoy haciendo chivo a ninguna de estas marcas. Simplemente son las marcas que yo uso normalmente en mi cocina. Pero si hay algún auspiciente por ahí que quiera contratarme, bienvenido sea. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas encontrado muy útil la información que te presenté. Y bueno, te espero la próxima semana con un nuevo video. Gracias por estar acá, por mirarlo conmigo. Chao.